¿Qué es el Consejo Metropolitano de la Crónica? Y en las redes de la Asociación de Cronistas Municipales, José P. Saldaña. Les agradecemos mucho el apoyo a todos con este asunto. Tenemos al gobierno de Monterrey, también tenemos, acá está, tres museos. En fin, a todos ustedes sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento. Yo le solicito al doctor Miguel Frías que sea tan amable en hacer uso de la palabra. Sí, ya estamos listos. Ah, muy bien. Entonces, iniciamos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Este encuentro de las revoluciones de la Revolución Mexicana. Que pues nos permiten dar una revisión, sin ser revisionistas, de lo que fue la revolución en diferentes puntos y en diferentes situaciones en el noreste de nuestro país. Para ello, iniciamos, si les parece bien, siendo las dieciocho horas con un minuto. Y le voy a pedir al ingeniero Leopoldo Espinoza Benavides, cronista oficial de Monterrey, que nos haga el favor de dar la más cordial bienvenida. Y, este, nos permita, pues, hacer esta presentación oficial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frías. Repitiendo el agradecimiento a los apoyos que tenemos en las redes sociales, con una cobertura realmente impresionante, prácticamente en todo el Estado. Y ello nos va a dar la posibilidad de que dialoguemos de un tema tan importante como es la Revolución Mexicana. Este encuentro de cronistas e historiadores de los estados del noreste mexicano y de la ciudad de San Antonio, Texas, tiene por objetivo estudiar los hechos más relevantes de la Revolución Mexicana en esta región del mundo. Y hablo en esos términos porque, pues, la forma moderna de estudiar la historia es cotejando los fenómenos similares coetáneos, o aunque no sean coetáneos, pero sí con una visión global. Esto permite comparar, en este caso, la Revolución Mexicana de 1910, 1917, con otras, en diversas latitudes y épocas, confrontando orígenes, circunstancias y resultados. Así podemos ver que, como pocas, la Revolución Mexicana no concluyó en un simple cambio de personas en el gobierno, en la dictadura de un solo hombre o en una tragedia de los derechos humanos. La Revolución Mexicana fue una de las pocas revoluciones que trajeron beneficios para toda la sociedad. Veamos cómo les fue en otras naciones con sus revoluciones. Por ejemplo, en Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688, que los terratenientes y burgueses se alzaron en contra del rey Jacobo I, pues esa revolución solo trajo ventajas para los alzados, porque, bueno, pues los comunes y esclavos siguieron igual. Hasta la fecha, la Cámara de los Lores, que es la equivalente al Senado en nuestro país, es accesible solo para los miembros de la nobleza británica. La Revolución Francesa, en 1789, fue seguida de la Segunda Revolución Francesa de 1795, varias etapas más y cinco formas de república hasta 1946, cuando borraron todos sus sistemas discriminatorios coloniales. En Estados Unidos, su guerra civil de 1861, si bien es cierto que concluyó con la abolición de la esclavitud, fue hasta el 64, 1964, cuando se promulgó la Ley de Derechos Civiles, que eliminó las limitaciones electorales y prácticas discriminatorias contra las minorías. La rusa, la Revolución Rusa de 1917, que es coetánea con la nuestra, terminó en un régimen que llevó a su pueblo a las hambrunas y a una absoluta falta de libertad y que finó en 1991. Así por el estilo, las revoluciones china, cubana, nicaragüense, vietnamita y otras terminaron en dictaduras. La nuestra, la Revolución Mexicana, está plagada de héroes y antihéroes, mismos que también lucharon desde sus diferentes trincheras, en batallas, acuerdos y negociaciones, haciendo aportaciones que terminaron, construyendo una constitución política que nos ha permitido acceder a la paz y a la estabilidad. Nuestra revolución modificó y modernizó a México, convirtiéndolo en una nación con características sociales y derechos ciudadanos de primer orden y posicionada en el lugar número 14 de las economías del planeta. La gesta revolucionaria forjó una nueva sociedad más consciente de la realidad y con la necesidad de erradicar las lacerantes desigualdades y además encontrar oportunidades para todos. Porque la participación fue plural y dentro de la violencia propia de los movimientos armados, se escribieron capítulos de heroicidad y de sus antípodas de traición para llegar al poder. Ciertamente, nuestra constitución no es garantía absoluta de que vivamos en paz o de que se haya erradicado la desigualdad, pero tenemos el mejor marco de referencia. Porque no es lo mismo exigir que se cumplan sus postulados a pedir que se inventen derechos ciudadanos. Esta región geográfica, que nosotros representamos, unida por antecedentes históricos, aspectos genéticos y retos comunes, aportó grandes valores al fenómeno social que ahora estudiamos y conmemoramos. En estos dos días, hablaremos de hechos y personajes revolucionarios del noreste mexicano, destacando los orígenes y consecuencias de la Revolución Mexicana. En estas jornadas, seguramente escucharemos en forma reiterada nombres como Francisco Ignacio Madero, Venustiano Carranza Garza, Pablo González Garza, Antonio I. Villarreal, Emilio Portes Gil, Lucio Blanco, Pablo Adela Garza, Eulario Gutiérrez Ortiz y de otros próceres revolucionarios que vemos cotidianamente en la nomenclatura de las calles de nuestras ciudades. Bienvenidos, gracias por asistir y vamos a empezar con este hermoso evento de las revoluciones de la revolución. Adelante, doctor Fías. Sí, gracias. Pues, tenemos dentro de este encuentro la participación, por supuesto, del gobierno municipal de Monterrey, de el Consejo Metropolitano de la Crónica, de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales y dentro de la organización también el Grupo Cultural Diálogos de Historia. No sé si tenga bien el ingeniero Leopoldo de darnos indicación si la inauguración se va a dar por el contacto que tenemos dificultad en la Le damos para adelante y lo dejamos en la clausura, mi querido doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar presentando al contador público Roberto Chapa Martínez de Diálogos de Historia quien nos va a hacer el favor de presentar al profesor Arturo Berreto González, presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Adelante. Muchas gracias, doctor. Voy a presentar brevemente algunos aspectos del profesor Don Arturo Berreto González, toda una institución en la histografía coahuilense y nacional. Nacido en Santillo, Coahuila, en 1930 el profesor Berreto González siguió la luz familiar de la docencia, la historia y la difusión de la cultura. Llegó a ser campeón de ligas pequeñas de béisbol, nombrado deportista de alto rendimiento por méritos y alcalde de su ciudad natal. Presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, socio distinguido de la Sociedad Nuevo Bolognese de Historia, Geografía y Estadística y de Diálogos de Historia. Director del Consejo Editorial del Estado, realizó la edición del Diccionario Biográfico de Coahuila, entre otras obras de su producción. Reconocido con múltiples honores y la perecea al mérito histórico, es integrante de la Asociación Mexicana de Geografía y Estadística, Asociación Civil. En esta ocasión va a ser su nieta Alejandra Berrueto Córdoba quien nos va a dirigir la ponencia o nos va a decir la ponencia del profesor Arturo Berrueto González. Adelante Alejandra Berrueto Córdoba. La lucha de los pueblos por su libertad ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. La conquista de su libre y soberana determinación mantiene su vigencia para no olvidar el sacrificio ofrendado en la consecución de esos ideales al tiempo que también lucharon por la oportunidad de construir su propio bienestar. En nuestro continente la primera experiencia la encontramos en Estados Unidos cuando las 13 colonias británicas nativas comandadas por George Washington enfrentaron al ejército del reino de la Gran Bretaña para conseguir la independencia del 4 de julio de 1776 documento conseguir la independencia de su territorio consumada según la declaración de independencia del 4 de julio del 76 documento redactado por Thomas Jefferson un año después de iniciar la guerra contra los ingleses en 1765 una década después tras haber finalizado la guerra en 1781 con la derrota británica en la batalla de Georgetown en 1787 se proclamó la constitución de Estados Unidos escrita en Filadelfia ley fundamental del sistema federal estadounidense constitución constitución nacional más antigua del mundo en uso conocida la gesta estadounidense y todavía con gran parte del continente americano en poder de fuerzas intervencionistas europeas se probó la liberación de las colonias españolas las causas las mismas que ejercen los imperios opresores de todos los tiempos injusticia esclavitud onerosos impuestos ausencia de libertades entre otras fueros fueron y han sido razones fundamentadas para declarar la guerra de despotismo a sangre y fuego así transcurrió en la nueva España una prolongada etapa más de una década de guerra de independencia de México acaudillada por el cura Miguel Hidalgo Allende Aldama y Jiménez desde la constitución de México anunciada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 por el siervo de la nación don José María Morelos finalmente terminado el conflicto bélico contra la corona española el pretendido anhelo se consumó el 27 de septiembre de 1821 a la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad de México el 4 de octubre de 1824 se proclamó la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos la que en esencia lleva el espíritu liberal del acta constitutiva de la federación mexicana redactada redactada por don Miguel Ramos Arispe aprobada el 31 de enero de 1824 establece en el artículo quinto que la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal la experiencia de las gestas consumadas a lo largo de la historia no ha sido suficiente porque siempre existirán pendientes en el desenvolvimiento de las sociedades es por ello que la conquista de la añorada democracia largamente suspendida en el sistema político de México también estuvo sustentada en el sacrificio y el afán de hombres que soñaron con la libre determinación del pueblo en la elección de sus gobernantes y con la justicia social anhelo perene de sus habitantes esta es la historia democrática de nuestro país transcurrido el primer imperio de Agustín de Iturbide derivado en 1823 y con la experiencia política de la primera república federal el pretendido cargo de presidente del país se conquistaba a sangre y fuego los simulacros electorales de un ligero manto de democracia el ascenso de los líderes militares que para dejar el ejecutivo tenían que ser derribados así se explica la permanencia por prolongados periodos de muchos de ellos numerosos ascensos al poder como el de Antonio López de Santana y el eterno mandato de más de 30 años del general Porfirio Díaz las sazonadas eran instrumentos de sustitución así transcurrió el siglo XIX efectivamente en 1877 fue cuando el general republicano Porfirio Díaz ascendió al poder al triunfo de la revolución de Tuxtepec que derribó al presidente Sebastián Lerdo de Tejado y tras un breve paréntesis de cuatro años en el que el cargo de presidente en el que le prestó el cargo de presidente a su compadre Manuel González el héroe del 2 de abril de 1867 duró en el poder hasta 1911 pero un hombre nacido en Parras de la Fuente Coahuila de extracción acaudalada educado en planteles europeos y de Estados Unidos quien en el entorno de su formación asimiló las condiciones de igualdad que deberían distinguir a los mexicanos sin la abismal separación que prevalecía Francisco y Madero llamado por la providencia según sus argumentos era el elegido para rescatar al pueblo mexicano de esa desigualdad y sembrar la semilla de una democracia desconocida en cuyo ejercicio los ciudadanos por su libre y consciente voluntad designarían a sus gobernantes en Francisco y Madero no operaba la malicia ni la ambición de poder sino el afán de servicio porque creyéndose iluminado por la divina providencia había sido llamado para cambiar políticamente el país con el ideal de dignificar la política y hacer respetar los derechos individuales y la voluntad popular Madero desde su incidente trinchera decidió dar la batalla al reeleccionismo uso y costumbre de la era porfirista después de varios fracasos por los métodos represivos y fraudulentos del porfirismo la visión reformista de Madero no se sujetó al mero discurso sino que le dio forma de documento y en octubre de 1908 puso punto final al libro que tituló la sucesión presidencial de 1910 que antes de difundirse tuvo repercusiones de gran trascendencia contendiente por la presidencia de la república en 1910 Madero fue detenido y encarcelado en San Luis Potosí tras fugarse de la prisión domiciliaria se exilió en San Antonio Texas donde por el plan de San Luis convocó a la lucha armada para combatir un largo y añejo régimen el día señalado 20 de noviembre de ese año el llamado de Cayetano Trejo inició un día antes en el municipio de Ocampo Coahuila con una población apenas superior a los 3000 habitantes fue el primero en lanzarse a la lucha revolucionaria de Don Francisco y Madero la madrugada del 19 de noviembre puñado de vecinos de la cabecera Ocampense fueron los primeros revolucionarios en levantarse contra las autoridades porfiristas en México durante la revolución mexicana 1910 a 1916 que comprendió dos etapas la maderista y la constitucionalista gran parte del país y todo el territorio coahuilense fue escenario de hechos de guerra batallas que han quedado en la historia patria por los ideales democráticos y de justicia social primero y por el orden constitucional epopeyas que hoy nos han legado instituciones sólidas una extensa nómina de decididos coahuilenses que ofrendaron su sangre familia y patrimonio por un México justo digno y democrático están en la historia de México todos ellos estuvieron en el campo de batalla como protagonistas del movimiento armado que transformó nuestra nación por méritos en campaña refiriéndonos a acontecimientos que tuvieron lugar en este estado puede quedar claro que Coahuila es la cuna de la revolución independientemente de los ideales democráticos que llevaron a Madero a encender la mecha del movimiento armado y de los motivos que estimularon a Carranza para restituir el orden constitucional años antes el territorio coahuilense ya era escenario de batallas contra la insoportable situación emanada de un régimen de gobierno de un solo hombre que había ostentado el poder por más de 30 años combates de pequeños grupos de coahuilenses contra las injusticias sociales antes de 1910 tras el triunfo de la revolución maderista el apóstol de la democracia tuvo lamentables efectos desde luego su intolerancia a las injusticias mantuvo intacto el ejército porfirista su inquebrantable confianza en la nobleza de los individuos esa tolerancia fue su error su defecto su pecado huerta cometió el crimen de los hermanos Cerdán en Puebla aviso del magnicidio caro pagó madero su ingenuidad en febrero en febrero de 1913 fue apresado y asesinado por instrucción de Victoriano Huerta en quien había confiado a las fuerzas armadas de su gobierno el traidor de inmediato se autoproclamó presidente de la república el general Felipe Ángeles fue testigo mudo de la aprehensión y muerte del parrense en Saltillo el gobernador del estado don Venustiano Carranza recibió un telegrama con fecha de 18 de febrero de 1913 firmado por el general Victoriano Huerta en el que ostentaba autorizado por el senado he asumido el poder ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete el 19 de febrero don Venustiano de inmediato convocó a la 22 legislatura del estado cuyos integrantes después de haber analizado la situación autorizaron al gobernador a iniciar la lucha contra la usurpación huertista decretando lo siguiente artículo primero se desconoce al general Huerta en su carácter de jefe de poder ejecutivo de la república que dice él le fue conferido por el senado y se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter el 2 de marzo en Arteaga hizo público un manifiesto donde señaló el señor el señor Madero ha muerto la constitución vive y grita venganza en los estados libres y soberanos a donde la podredumbre no ha llegado y a donde el militarismo es débil o nulo en los estados en donde las fuerzas voluntarias se han revelado a la infamia de México vive y prospera el sagrado fuego de la reivindicación el 26 de marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe del municipio de Ramos Arispe se estudió y estructuró el manifiesto a la nación que se proclamó con el nombre de plan de Guadalupe en el que se desconoció al general Victoriano Huerta como presidente de la república a los poderes legislativo y judicial de la federación y se anunció la organización del ejército encargado de hacer cumplir los propósitos de restaurar la legitimidad nombrando como primer jefe del ejército que se dominara constitucionalista a don Venustiano Carranza gobernador del estado de Coahuila el documento estableció también que al ocupar el ejército constitucionalista a la ciudad de México el primer jefe del ejército se encargara internamente del poder ejecutivo y quien convocara elecciones generales tan luego como se consolidara la paz los pasos los pasos del ejército constitucionalista campaña de Carranza en Coahuila hasta Hermosillo Carranza con su incipiente ejército no puede tomar saltillo Monclova y Torrión dirigiéndose a Durango donde lo esperan los hermanos Arrieta este hombre hecho de acero sube a su cabalgadura cruza la sierra madre occidental durante 48 días más recursos que a su voluntad al llegar a Hermosillo reafirma amistad con Maitorena Obregón Calles y de la huerta después de una fecunda estancia en Sonora bien atendido por Obregón y Calles don Venustiano regresa a Coahuila para recuperar el territorio perdido en 1914 la división del norte aniquiló a las tropas huertistas en Torreón San Pedro y Paredón Francisco Villa estaba listo para atacar Zacatecas pero Carranza intentó impedirlo no le tenía confianza lo veía poderoso temía que se adueñara de la ciudad de México y del poder Villa sin embargo avanzó sobre Zacatecas en clara insubordinación al primer jefe y la mañana del 23 de junio de 1914 obtuvo un triunfo vertiginoso y contundente sobre los federales allí comenzaron las diferencias y el distanciamiento entre Carranza y Villa por órdenes de Carranza Álvaro Obregón avanzó sobre Guadalajara y Francisco Murguía con su brigada se apoderó de Querétaro a finales de junio y los primeros días de agosto tomó Toluca el usurpador Huerta dejó el poder que ilegítimamente había asumido y se fue de México el 13 de agosto de 1914 con los tratados de Teoloyucan quedó disuelto el ejército federal don Venustiano entró triunfante el 20 de agosto a la ciudad de México y se hizo cargo del poder ejecutivo como correspondía al primer jefe del estado constitucionalista Carranza que no pudo limpiar las asperezas con el villismo organizó una gran convención de gobernadores y jefes revolucionarios para que en consenso con los generales definir el rumbo del país por medio de la concordia Francisco Murguía dejó el despacho del gobierno mexiquense para defender el constitucionalismo en la convención revolucionaria Obregón como buen político aprovechó la convención para ganar la simpatía de varios generales villistas los desacuerdos entre los caudillos de la convención de aguascalientes confirmaron el rompimiento definitivo de carrancistas y villistas don Venustiano fue desconocido y el general Eulalio Gutiérrez Ortiz fue nombrado presidente provisional en noviembre de 1914 declarada la guerra entre carrancistas y villistas Obregón y Murguía abril mayo y junio de 1915 aniquilaron el ejército del centauro del norte a finales de 1916 el congreso constituyente revisó y reformó la carta magna de 1857 y el 5 de febrero de 1917 fue proclamada la nueva constitución federal de los Estados Unidos mexicanos que aún nos rige al fin parecía que la armonía entre los caudillos constitucionalistas llevaría al país por el rumbo de la civilidad y el desarrollo sin embargo se aproximó la sucesión presidencial y se despertaron las ambiciones don Venustiano estaba convencido de que el país ya no debería ser gobernado por militares y para su proyecto civilista propuso al embajador de México en Washington Ignacio Bonillas Obregón con otros generales se propusieron obtener con las armas el poder y mediante el plan de Agua Prieta 23 de abril de 1920 desconocieron al presidente Carranza y le declararon la guerra don Venustiano fue asesinado en la madrugada del 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo Puebla una de las últimas gracias de Villa fue atacar el poblado de Columbus del estado de Nuevo México originando un grave conflicto a México Estados Unidos invadió el estado de Chihuahua en busca de Villa a quien no lograron aprender Carranza evitó la guerra con Estados Unidos gracias a la convención de Atlantic City y la defensa del país que hiciera Ignacio Bonillas finalmente podemos afirmar Carranza ganó pocas batallas pero ganó la batalla de la revolución mexicana gracias muchas gracias por esta presentación inicial en la cual nos damos una buena idea de cuál fue el curso del inicio de la revolución y precisamente esta esta idea de la visión general nos permite adentrarnos a los temas subsiguientes por lo cual le voy a pedir al licenciado Héctor Morales Rivera de Diálogos de Historia que nos haga el favor de presentar al maestro José Ricardo Daniel presidente de la Ateneo Cultural de San Antonio Texas con un enorme afecto saludo a todos los integrantes de este foro de reflexión que de manera atinada el ingeniero Loquillo Espinosa y este grupo de notables historiadores y cronistas que se conforman en este grupo cultural de diálogos por la historia han organizado precisamente en ocasión de un aniversario más de esa gran gesta heroica como lo es nuestra revolución mexicana que fue un movimiento justiciero que precisamente estableció las bases esenciales y restauró otras que hacían falta para que nuestro país pudiera ser debidamente encausado por los derroteros y los caminos de las instituciones y de las leyes me voy a permitir leer una muy breve semblanza aunque grande es su trayectoria en el mundo del estudio y de la historia de un exponente que nos hablará acerca de este gran movimiento social de la revolución mexicana como repercutió como se vivió en San Antonio Texas que es una de las ciudades que han sido escenarios y hogares de algunos de los principales detonantes de algunos de los hombres y mujeres mexicanos que en los principales momentos y circunstancias que ha vivido o que han cambiado nuestro país han encontrado asiento y lugar en esa ciudad norteamericana me refiero al maestro Ricardo Danel él nació en la ciudad de México estudió ingeniería industrial en la universidad iberoamericana y cursó una maestría en agricultura y economía en la universidad de Wisconsin en Madison Estados Unidos ha sido profesor en la universidad autónoma de Nuevo León en San Antonio Texas por más de 10 años así también ha sido asesor en el instituto doctor Félix Almaraz sobre estudios de la frontera en San Antonio Texas Estados Unidos y también director del Ateneo de San Antonio Texas también en el vecino país ha escrito varios libros y particularmente uno denominado Children of the Revolution los niños de la revolución que sin duda tiene un enorme contenido que nos da orientaciones fundamentales acerca de este gran movimiento social de 1910 de nuestro país tengo el gran gusto el enorme gusto y la satisfacción el alto honor de presentar al maestro Ricardo Danel quien hoy quien hoy nos dará luz acerca de esta vertiente de este gran movimiento histórico de nuestro país de 1910 muy buenas tardes amigos todos un saludo muy especial desde San Antonio Texas San Antonio de Valero San Antonio de Béjar hoy que estamos celebrando la revolución con nuestros amigos de las antiguas tierras de la frontera verdad Tamaulipas Coahuila Nuevo León y Texas antes de empezar me gustaría mucho presentarles es una sorpresa que tenemos preparada por ustedes está con nosotros el profesor Félix Almaraz aquí conmigo visitándonos ¿cómo está doctor? ¿cómo le va? está el profesor Berreto desde Saltillo ¿cómo está? quiere decirnos unas palabras y en especial el doctor no se necesita introducirlo como ustedes ya saben 48 años en la comisión de historia del municipio de Texas de Bear County profesor emérito de la universidad de Texas escritor de varios libros experto en estudios de la frontera por eso tenemos tanta amistad con los amigos de Coahuila de Nuevo León de Tamaulipas y también fue miembro durante 27 años de la universidad de Salt Ross de los estudios del Big Bang Studies su currículo es muy grande muchos años en la comisión de historia de Texas actual presidente de la comisión de historia de San Antonio en fin pero platíquenos doctor un momento ¿cómo está esto de hacer un nuevo instituto Almaraz? bueno es una idea de unos de unos empresarios de México y de los Estados Unidos que preguntaban que iba a ser mi legado en los estudios de las fronteras y de las provincias internas de la Nueva España incluso Texas y pues les dije no soy empresario pero ustedes son los que tienen las ideas entonces por medio de esos amigos y el apoyo del profesor Ricardo Daniel entonces inició el instituto de investigación Almaraz no tenemos sitio pero andamos buscando un lugar pero tenemos las ideas y tenemos las colecciones de historia y las memorias y estoy muy honrado por la invitación de participar en este en esta reunión porque a través de los años hace como 15 años que el profesor Jesús Ríola Pérez que en Dios descanse me preguntó ¿cómo podemos promover el legado de Francisco Madero en Texas? y le respondí que había había conversaciones y había rumores por decir que Francisco Madero había entrado o llegado aquí o se exilió en al fin en el otoño de 1910 y que aquí en una empresa en la calle Santa Rosa una empresa de un editor por medio Paulino Martínez que le dijo ¿por qué no podemos aquí lo hacemos pero a la escondida no no tenemos lo hacemos política ni de nada aquí entonces se terminó el plan de San Luis Potosí pero a través de los años en México yo preguntaba ¿por qué dicen ahí en San Antonio que se terminó allí? y dicen no, no ese es un legado de México aquí se terminó en México porque San Luis Potosí y dije bueno pues así pero así tengo aquí la obra que se publicó aquí en San Antonio hace como unos 10 años por un un ex empleado de la embajada estadounidense en México que tuvo contacto como archivero y consultó los documentos no secretos en el en el archivo de los Estados Unidos y se enteró de que Madero si lo 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 tuvieron preso en San Luis Potosí pero en la en la madrugada del día 6 de octubre se exilió y así continúa la historia aquí la estamos renovando de casi perfectamente profesor muchas gracias bueno vamos a entrar en materia la pregunta de toda la vida es porque San Antonio que tiene ese pueblo de San Antonio en Texas que siempre está metido en problemas relacionados con la historia de México con las revoluciones y en esta ocasión nada más como recordatorio aquí tenemos al profesor Berrueto visitándonos junto con el profesor Arriola en esa gran relación que tenemos con México desde San Antonio a la que se refería el profesor Almaraz y la siguiente fotografía estamos más cerca ahí con con la señora Berrueto y el maestro Berrueto a quien le mandamos un saludo un saludo al maestro Berrueto con mucho cariño y ahí está Madero y en la en la en la siguiente dispositiva vemos la marca que el profesor Almaraz logró con la la sociedad de historia para recordar la la entrada y la llegada y lo que organizó sobre la revolución mexicana aquí en San Antonio se pueden ver las fotos las están viendo allá Monterrey Santillo no solamente la portada de la revolución es en San Antonio pero las demás pero las demás no no se ven a ver ahorita vamos a ver la vamos a ver como que si ya compartió pantalla con con esta computadora porque él tiene ahora sí ahora sí ya ya se ven ya están están viendo esta foto ahora están viendo la foto de la marca histórica así es de Madero en San Antonio regresamos a la primera bueno regresamos la primera es la foto que está el profesor Berrueto junto con el profesor Arriola en una de las reuniones de la revolución y les comentaba que es de aquellas reuniones que el profesor Almaraz también promovió con ellos y ya la siguiente es una que está la señora Berrueto con el maestro Berrueto a quien el maestro Almaraz le manda un saludo muy 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 especial son amigos de 40 años a través a través de los años y la pregunta es una vez más regresando a Madero ¿verdad? pasamos a ver la marca de Madero que está en la calle Santa María inclusive algunos profesores de ustedes que han venido a visitarnos ya se las he mostrado la siguiente pero no fue la única revolución que se ha hecho en San Antonio ha habido revoluciones de armas revoluciones religiosas ideológicas políticas y la primer gran revolución la hicieron los frales franciscanos cuando llegaron a fundar San Antonio después de aquellas entradas con los militares Fray Macinet entre ellos y Olivares que fue el fundador virtual y siguiente y todo era el motivo de buscar la tierra ¿verdad? el lugar donde establecerse para poder tener una vida y encontraron en el centro del estado aquí en el río San Antonio porque originalmente habían llegado el día de San Antonio en junio ¿verdad? junio 6 ¿no? bueno el día 13 de junio perdón 13 de junio que es el día de San Antonio muy bien y aquí está la prueba histórica que ya le hemos presentado está en los archivos franciscanos los originales están en Ciudad de México y es parte de la investigación que vamos a hacer con el con el Instituto Almaraz de las tierras para para encontrar todos los archivos y todos los documentos oficiales de los movimientos de los frayers en Texas y concretamente en San Antonio ¿qué es lo que pasó? pues fue una revolución una revolución religiosa y agrícola trajeron el sistema de las sequias del riego de agricultura que no conocían los nativos texanos y como saben ustedes terminamos teniendo cinco misiones que es el centro de misiones más grande de los Estados Unidos y unos años después otra otra revolución verdad la revolución ideológica el padre Hidalgo nos llamó a las armas para buscar la independencia él declara la declaración de la independencia nacional primero en Dolores Hidalgo y después baja al resto del estado no prosperó militarmente como ustedes saben entonces decidieron irse al norte ¿a dónde? hacia Béjar hoy San Antonio ¿verdad? San Antonio de Béjar y como conocen ustedes la historia pues no lo detuvieron en Coahuila en el desierto y lo demás ya terminó la historia pero San Antonio siguió activo se quedó la flama de la independencia y al sur de San Antonio hay unos valles unos ranchos que se conocen como Medina y ahí fue donde después España porque todavía era parte de la Nueva España mandó el ejército y se enfrentaron en esos páramos en 1813 hoy lo conocemos como la batalla de Medina y aquí hay una hay un monumento en granito hecho por las hijas de la República de Texas que como ustedes saben es una cofradía que se dedica a preservar la historia del estado y ella celebrando pues el ataque que definitivamente definitivamente perdió San Antonio y hay otra otra marca aquí en la misma zona de Medina estamos hablando de unas millas al sur y fue una masacre porque aproximadamente un tercio de la población de San Antonio desapareció aquí tenemos parte de la celebración que hace cada año aquí está Dani Arellano Dani Arellano que es muy activo es de la persona que más le interesa que se preserve la batalla de Medina él es miembro del Ateneo y atrás está Ricky Reyes que también es muy activo en cuestiones de indios nativos de aquí de la zona de Texas ellos hicieron su bandera la bandera verde y Dani Arellano sostiene que debemos de tener esa bandera pero el profesor Almaraz me decía ¿verdad? nunca fue oficial nunca estuve ondeando nunca hubo libertad no tuve ese éxito pero sí el color verde lo escogieron porque el jefe de militar en esa época un irlandés entonces dijo tiene que ser el color verde para Irlanda muy bien perdieron la batalla y hubo unos años de respiro tardó muchos años en regresar la población original a volver a prosperar pero ya para 1835 36 vienen los problemas del álamo la batalla del álamo la famosa batalla que pierde que pierden los rebeldes texanos porque estaban en territorio que ya era México ¿verdad? desde 1821 y esta es una foto de la pintura que ustedes pueden visitar en el Capitolio en la ciudad de Austin la capital del estado donde hacen una remembranza de cómo fue la batalla así que se quedó medio abandonado ¿verdad doctor? ¿cuándo? en mil mil se se puse sí después del año 13 hasta el 21 quedó medio olvidado olvidado pero tiene sus 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 conexiones porque esa batalla de Medina que perdieron los filibusteros y los extranjeros pero el general de España proclamó que si extranjeros al cruzar del río Sabinas entraban a la provincia con motivos radicales para desestablecer el gobierno entonces si los arrestaban entonces los iban a fusilar y un teniente por nombre de Antonio López de Santa Ana escuchó lo que el general había proclamado y se le quedó grabado en su mente entonces para el año 35 y 36 cuando la batalla o los orígenes de la batalla del Álamo Santa Ana aquí están los que están defendiendo esa capilla o esas ruinas son filibusteros y por eso así se crearon estas extensiones culturales a través de los años y aquí está don Félix con el profesor Cruz cuando hicimos una recita a San Jacinto que fue la culminación de la campaña militar de la revuelta que empezó en San Antonio y terminó en Houston ¿verdad? Sí en el llano de San Jacinto San Jacinto así que San Antonio se quedó entre dos países ¿verdad? Estados Unidos al norte y México al sur se me ha olvidado pero no no tardó mucho en regresar la acción una vez más llegó la guerra civil de los Estados Unidos Texas tomó la bandera de los confederados para defender sus intereses de la siembra del algodón y eventualmente perdieron pero hubo mucha acción ¿por qué? porque empezó a haber un gran contrabando de algodón americano del sur hacia México y los mexicanos cambiaban armas y harina como ustedes saben en el puerto de Bagdad a las afueras de Matamoros o Tampico al sur de Tamaulipas y entre ellos tenemos a Don Evaristo Madero que era de Coahuila y como ustedes saben hizo una verdadera fortuna haciendo negocios con los tejanos fue el principio de sus grandes inversiones primero en Coahuila y después en Nuevo León Don Evaristo hizo una gran amistad hizo grandes negocios con el Coronel Frost que tenía un negocio muy grande de compra venda de maquinaria agrícola y poco a poco se convirtió en banquero de corto plazo lo que decimos en agricultura banco de avión entonces yo te guardo el algodón y lo vendemos cuando te convenga y después me pagas todas las herramientas que yo te vendí así empezó este señor y era uno de los grandes socios de Don Evaristo Madero y el otro gran amigo de él fue un hombre muy histórico para el estado de Texas José Antonio Navarro que fue un hombre que tuvo amistad también con Don Evaristo este Navarro fue como dice este libro cofundador del estado de Texas un hombre muy interesante porque le tocó ser ciudadano de varios países le tocó ser miembro de la Nueva España cuando Texas era un departamento de Coahuila le tocó después la batalla de Medina le tocó la independencia de Texas que también vivió cuando fue una república de Texas fue activista político después vino la guerra de cesión y posteriormente ya absorbido en los Estados Unidos como parte del estado de Texas así que él vivió de todo un poco y firmó la acta de independencia del estado de Texas nos dejó sus memorias y ustedes pueden ver este libro que él nos dejó su legado su casa estuvo abandonada mucho tiempo pero ahora la ciudad la reconstruyó la arregló así como cinco o seis años y ahora es museo es la casa navarro y hay una asociación muy grande descendientes de navarro navarro era mexicano pero independista y por eso luchaba por estar federalistas en contra de la ciudad centralista de Santana pero allá ustedes los norteños tienen muy bien la mentalidad del tejano que no quieren esperarse a los gobiernos centralistas que les digan qué hacer y ahí está don Félix también vestido de fraile en alguna actividad política una reunión en la casa navarro haciendo proselitismo de la historia de Texas y sigue la historia de las revoluciones y los revueltas en San Antonio después vino aquí el general Díaz a buscar armas para su rebelión se entrevistó con un político local que se llamaba Brackenridge hoy tenemos un parque a su nombre y una vez que llegó el ferrocarril que venía ya de México porque los los norteños de la unión con Abraham Lincoln habían construido el ferrocarril la parte norte pero al ver una ya una conexión con México sigue ese estado de revoluciones ¿verdad? entonces ahora ya empezamos a llegar a la revolución mexicana aquí está esta foto muy interesante de Enrique hermano de Ricardo Flores Magón quienes estuvieron aquí una época aquí podemos ver la casa en el centro de San Antonio donde vivió Ricardo Flores Magón cuando estaba en el exilio en San Antonio posteriormente como ustedes recuerdan como nos dijo el profesor Almaraz Madero se entrevistó con varios de la junta revolucionaria porque así se llamaron después y estaba Aquiles Cerdán que estuvo con él en aquel movimiento de los antireleccionistas en la ciudad de Puebla y posteriormente también vinieron aquí a San Antonio ¿por qué? pues por el ferrocarril San Antonio era un lugar ideal era un lugar conocido donde Evaristo Madero tenía varios amigos tenían varias conexiones conocían a médicos los comerciantes como el señor Oppenheimer y Hugo ¿cómo era el otro? Hugo de los médicos de los grandes médicos y entonces se vino acá huyendo de su de su cárcel que después fue en casa allá en San Luis Potosí y llegó aquí como ya saben el 7 de octubre de 1910 en esa estación de ferrocarril que afortunadamente se ha preservado y aquí está el cónsul Ornelas que era el general de México en San Antonio y le escribe al secretario de Relaciones Exteriores de México al señor Crilly se congeló un poco la imagen vamos a tratar de restablecerlo ya se restableció pregúntale ya está ya ya quedó muy bien entonces aquí está el telegrama que les comentaba y esta es la casa del Hutchins House desgraciadamente no se preservó pero ahí tiene un anuncio es una especie de de casa de huéspedes donde los maderos ya habían estado ya conocían por eso llega aquí y posteriormente él al día siguiente se concreta a buscar armas verdad aquí está con otro norteño Roque González Garza también vino su compañero que lo había conocido en Francia en la escuela Juan Sánchez Escona que era su secretario particular todos ellos se vienen aquí don Abraham González viene a ver a Madero en 1911 en enero aquí a San Antonio y le dice pues yo ya tengo un tal Pancho Villa y un tal Pascual Orozco que ya están empezando la revolución así es que necesitamos que te que te actives y te vengas con nosotros también estuvo como les comenté aquí Lecerrán que estuvo de Puebla se regresó con varios planes de San Luis y después vino su hermana unos días antes diciéndole ayer nos mandaste un montón de papelitos pero lo que necesitamos es dinero para comprar si es lo que quieres hacer una revolución el 20 de noviembre otro que estuvo aquí fue el tamaulipeco el licenciado y su hermano el doctor Vázquez Gómez los Vázquez Gómez esta es la casa que tuvo en la calle de Madison y la que necesitamos ponerle una marca histórica profesor muy bien ahí está su hermano Francisco que era más activo más allegado en las negociaciones de paz con Juan Sánchez Azcona y en el libro que mostraba el profesor hablan de las reuniones nocturnas entre los estudiantes que habían ido ahí y se veían en este gasivo que todavía existe es el gasivo del barrio del rey Guillermo de Guillermo el grande de Alemania y es el barrio famoso que se llama el King William día en día y aquí tenemos la antigua oficina del Coronel Frost que era una ferretería y ahí guardaban todos los implementos y ahí es donde Madero cuyo corresponsal de este banco el Banco de Nuevo León que era de Don Evaristo en Monterrey él canjeaba sus acciones mineras y de propiedades que él cambió el dinero el dinero entraba al Banco de Nuevo León y se lo giraban al corresponsal que este es el Frost Bank lo que no quiere decir que el Frost haya financiado la revolución no era dinero de Francisco Madero y de sus hermanos y así está hoy en día en el centro la plaza con otro edificio más moderno ¿dónde iban las armas? pues se rumoraba que las guardaban en varias casas aquí hay una casa del Coronel Vinton James que aparentemente guardaban ahí armas y todavía existe esta casa en el mismo barrio y Don Venustiano también vino a conferenciar vino a conferenciar con Madero a San Antonio y posteriormente lo encontró allá en El Paso que es la foto de arriba que está allá en El Paso y en Juárez ya cuando ellos se deciden atacar la plaza en abril y posteriormente la primera semana de mayo de 1911 otra casa de revolucionarios la casa del hermano de Don Venustiano Carranza Sebastián Carranza porque los otros hermanos habían muerto antes o en la revolución y el plan de San Luis que dice Don Félix que efectivamente se terminó de imprimir ideológicamente ya traía las ideas Madero pero fue aquí donde se escribió y fue en una de estas casas la casa que hoy existe está conservada en San Antonio en la calle de presa que era de Alfonso Madero o sea Alfonso Madero la rentó y es a una cuadra y media de la casa de Hutchins que está en la calle de Santa María aquí está un telegrama ya cuando Madero se va a Ciudad Juárez llega este telegrama de Cándido Aguilar que ya tiene posiciones militares en Tamaulipas inclusive tomó Ciudad Victoria y quería indicaciones y Madero aparece en la famosa Casa Gris que está ahí al oeste de Ciudad Juárez ya fue reconstruida la casa al fondo está Federico González Garza Don Abraham González y Roque Estrada con él en esa famosa casa que le decían los pinos ¿verdad? allá en Juárez y el primer gabinete que hace Don Venustiano en la aduana lo que hoy es un museo en Ciudad Juárez y ahí están los principales actores ahí Don Venustiano ya es el secretario de Guerra y Marina y era cuando Pascual Orozco objetó mucho ¿verdad? esa unión la revolución no se termina ahí en San Antonio continuó unos meses después se va a revelar el general Reyes que era de Nuevo León y se viene aquí a San Antonio a conseguir armas y hacer la misma revuelta en la calle de Maine la calle principal ahí tenía su oficina y lo apoyaba un doctor que se vino de Nuevo León y puso su farmacia que se llamaba León el doctor no, no Chapa el doctor Chapa y después el gobierno americano lo reprimió y le dijo que no se anduviera metiendo en más revoluciones que ya tenía suficiente con todo lo que había pasado San Antonio sigue siendo el foco de la revelación y los problemas entra a Huerta y pone a este señor que era su compadre el doctor Urrutia que era un magnífico médico pero era un asesino y fue un pésimo secretario de gobernación salió huyendo y se vino a San Antonio y estuvo muchos años de médico se casó cuatro veces murió en los noventas ¿verdad? tenía más de noventa años por allá de 1970 y es un hombre con mucho colorido y todavía tiene mucha historia y muchos descendientes aquí en San Antonio y como dato interesante todavía existe esta casa en Ciudad de México en Avenida Insurgentes que es una cafetería de esta marca Tox de esta empresa pero es la casa original donde vivió el difícil y el interesante Henry Lane Wilson el embajador que había sido embajador en Chile así es que adentro de esa casa está el famoso pasillo donde está la foto que sale con Félix Díaz y con nosotros sublevados y ya por último pues esta foto en donde vemos gente que asesinó a Huerta el hombre que se vino a vivir perdón el que Huerta mandó matar y Serapio Rendón fue asesinado directamente por el doctor Urrutia pero pues ese es el homenaje que le rendimos hoy a don Francisco Madero y recordamos que San Antonio siempre ha sido un centro de revoluciones ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro Te quiero un punto desconocido que fue de que el señor don Evaristo los contactos que él cultivó aquí en San Antonio fueron reenforzados por las hijas por las nietas por sobrinas y amigas que las despacharon a que se educaran aquí en San Antonio en el convento de las Ursulinas y así no nomás fue de los de los de los de los barrones pero la 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 familia y tenía por eso cuando Francisco Madero llegó aquí en el día 7 de octubre de 1910 él conocía a San Antonio muy bien porque él había acompañado a su padre en esas excursiones de años en el anterior María Julia María Julia tú eres de aquí aquí en la ciudad de San Antonio miren ustedes aquí tenemos una ex alumna de la Academia Ursulina en el centro de San Antonio que ahora es un centro de cultural pero ya estamos agradecemos enormemente este pues legado porque es un legado realmente tener a don Félix Almaraz tener a a Ricardo Daniel aquí con nosotros y es una sorpresa muy agradable este bueno pues para continuar vamos a pedirle al ingeniero Adrián Zambrano González de diálogos de historia que nos haga el favor de presentar al ingeniero Clemente Rendón de la Garza colonista de Matamoros Tamaulipas muchas gracias doctor un breve apunte antes de entrar en materia desde el tiempo de las cavernas el ser humano sintió la necesidad de representar su entorno y lo vino plasmando en las paredes de las mismas hace 30 o 40 mil años hace 9 mil años se descubrieron algunos bajos relieves en Turquía la Turquía actual hace 5 mil 500 años se inicia la narrativa mediante la escritura era de carácter pictográfico e ideográfico no era la alfabética para llegar a la escritura alfabética todavía deberían pasar 3 mil 700 años y aparece se desarrolla la narrativa histórica durante mucho tiempo se sirvieron de dibujos ilustraciones grabados láminas para acompañar la narrativa e ilustrarla sin embargo no fue sino hasta promediando el siglo XIX que primero aparece el daguerrotipo y después aparece la fotografía que se pudo captar y apreciar bien todo lo ahí capturado y ha sido la fotografía la que nos ha permitido interiorizarnos en el espíritu y los detalles de las cosas así como los sucesos y los personajes en ella registrados actualmente la fotografía por sí sola puede constituir una historia en sí misma es para mí un honor primero participar en este evento de las revoluciones de la revolución y presentar un muy breve currículum del ponente ingeniero Clemente Rendón de la Garza el ingeniero Rendón nace en la ciudad de Matamoros el 14 de septiembre de 1951 estudió primaria y secundaria en su ciudad natal en 1968 concluyó la preparatoria en el Ateneo Fuente famoso Ateneo Fuente de la ciudad de Saltillo Coahuila posteriormente se gradúa de ingeniero mecánico electricista y posteriormente de ingeniero mecánico administrador en el año de 1973 en la Universidad Autónoma de Nuevo León con sede en Monterrey es un autodidacta en la historia del noreste de México y el sur de Texas en 1996 es nombrado cronista de Matamoros Tamaulipas y desde entonces ha permanecido como tal por las siguientes siete administraciones municipales a lo largo de 25 años en 1997 es admitido como socio de la Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades Mexicanas abreviado Anaxim en 2001 es admitido como socio de número de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia Geografía y Estadística con sede en Monterrey para el periodo 2007-2008 es elegido presidente de la ANACIM y posteriormente nombrado su cronista vitalísimo actualmente el ingeniero Rendón es presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de las antiguas provincias internas de Oriente de la Nueva España desde 1970 ha sido un estudioso de los temas de la Revolución Mexicana y en particular del general Francisco Villa hoy nos presenta su ponencia la Revolución Mexicana en imágenes y su significado ingeniero Clemente Rendón de la Garza adelante voy a tratar de ir muy rápido para darle oportunidad a los siguientes ponentes entonces Alex que nos está haciendo el favor de manejar todos los sistemas nos va a permitir compartir pantalla y y nos vamos a ir rapidito de unos cuatro o cinco segundos cada una de las imágenes que vamos a ver entonces esta es la introducción pasamos por favor a la siguiente y y esta invitación que se hizo para todas las personas que quisieran participar es afortunado bueno pues la primera la primera revolución entra en 1910 que es la revolución maderista y y la revolución maderista sabemos que que se inicia el 20 de noviembre de 1910 pero es hasta unos meses después cuando en realidad se inicia la lucha armada porque al principio no hubo las suficientes fuerzas para darle ya nos explicó Ricardo cómo estuvo aquí en San Antonio todo este manejo los primeros meses para el caso es que había un presidente que ya tenía 30 años de ser presidente en 1909 declaró que creía que México ya estaba listo para la democracia bueno este es su segundo matrimonio se casó con una mujer mucho más joven que él y ahí vemos la pareja con 25 años de diferencia muy muy diferente el caso es que Porfirio Díaz envejeció fue un gran general en el tiempo de la intervención francesa que defendió la república pero pues los años lo fueron deteriorando y él no se supo retirar a tiempo ahí lo vemos también con el presidente William Taft no es lo mismo el héroe del 2 de abril de 1867 que el presidente de 80 años de 1910 pero si nos damos cuenta que no se supo retirar a tiempo si él como le dijo a Crillman que ya estaba México preparado se hubiera retirado y hubiera dejado las elecciones del 10 pues quizá lo tuviéramos como un héroe más general pero él se obstinó a reelegirse y a Madero que fue un personaje bueno esto es de 1907 cuando se hizo el tren transísmico y argumentaban mucho la la paz social y y decir pues la paz social es entierro encierro o destierro y de esa manera era como daban paz al pueblo de México pero la democracia que él había declarado que ya estaba listo México pues no la respetó pero el libro incendiario de Madero que es la sucesión presidencial causó una efervescencia nacional y Madero fue candidato en 1910 porque creyó que Porfirio Díaz iba a respetar pero lo acusaron de lo que ustedes gusten el caso era quitarlo de la jugada lo mandaron preso a San Luis Potosí y estando en San Luis se celebran las elecciones y pues resulta que el ganador por séptima ocasión se reelegía Porfirio Díaz en este caso era para un sexenio porque ya se había cambiado de 1910 a 1916 y Madero se pudo escapar de San Luis Potosí se vino a San Antonio y aquí fue donde publicó el plan de San Luis que él dio en San Luis el nombre Francisco Ignacio no nos queda duda porque ahí en Parras de la Fuente Coahuila tanto el acto de nacimiento como la fe de bautismo dice Francisco Ignacio entonces de eso no hay ninguna duda aquí lo vemos con la familia don Evaristo Madero y Francisco con su padre y su hermano Gustavo resulta que triunfa la revolución gracias al plan de San Luis y ahí vemos la famosa fotografía en la casa de adobe en Ciudad Juárez después de la batalla de Ciudad Juárez pues Porfirio Díaz renunció yo pienso que Porfirio Díaz después de todo era un patriota porque él dijo yo no quiero que se derrame sangre de mexicanos entonces si yo soy el problema renuncio y me retiro y él solo se autoexigió ahí vemos el periódico que anunció y cuando salió de Veracruz rumbo a Europa y allá estuvo desde 1911 hasta se anduvo paseando ahí lo vemos en las pirámides de Egipto y ahí anda con su sobrino su ahijado Fernando González hijo Manuel González pero él falleció en 1915 y la tumba de él es una tumba muy visitada ahí en el panteón francés de Montparnasse y este es el único mexicano exiliado post-morte ya se cumplieron más de 100 años de que se murió y sigue exiliado pero Madero con el triunfo que tuvo para él era muy emblemático entrar en una ciudad que le habían cambiado el nombre y le habían puesto Ciudad Porfirio Díaz y es en Coahuila se llamaba Piedras Negras y ahora se volvió a llamar Piedras Negras pero por ahí entró de Ciudad Porfirio Díaz a la capital fue una trayectoria un desfile impresionante que hizo Madero como candidato él no quiso tomar el poder directamente él quiso ir a elecciones se dice que las elecciones de Madero fueron las más democráticas de gran parte del siglo XX el caso es que él triunfa y toma la presidencia ya como presidente electo en noviembre del año 11 pero como mal predijo don Porfirio se había desatado al tigre y entonces siendo Madero presidente hay varios levantamientos en contra de él primero se dio bueno uno de sus errores fue no haber reconocido a los buenos generales que había ya en el ejército mexicano y haberse deshecho de los malos generales él confió y dejó a todos y ese fue parte de de su problema posterior la cuestión es que Madero tiene un primer levantamiento en el estado Morelos en contra de él Zapata que yo le llamaría la segunda revolución y además en el norte se levantó en contra de Madero Pascual Orozco entonces estos dos movimientos son los que hicieron más ruido en 1912 pero también ya nos mencionó Ricardo que estuvo aquel que se decía amigo de Madero que era el general Bernardo Reyes pues después se levantó en armas en contra de Madero pero como no tuvo apoyo tuvo que entregarse en Linares Nuevo León y luego Félix Díaz que era el sobrino de su tío le decían también se levantó en armas también lo prendieron y lo pusieron preso si otro hubiera sido los hubieran fusilado pero Madero no era un asesino entonces él los puso presos a estos personajes y después viene cómo se contuvo el zapatismo primero fue Victoriano Huerta hizo muchos destrozos y luego mandaron a Felipe Ángeles que lo apreciaron los zapatistas y en el norte mandaron a un general que se tuvo que suicidar en la primera derrota con los orosquistas y luego mandan a Victoriano Huerta y a Villa se le ordena que se incorpore al gobierno es decir a la división del norte federal que era la que besaba Victoriano Huerta como Victoriano Huerta no podía ver a Villa con el primer pretexto lo quiso fusilar pero gracias a Raúl Madero se respetó la vida de Villa y se le mandó a la Ciudad de México Villa estando en México se escapó se fue a Arizona en Tucson, Arizona nomás tuvo una semana y miren la estatua tan bella que hay ahí dedicada a Francisco Villa y el caso es que estando en Estados Unidos es cuando se viene o sea Villa en Estados Unidos se viene el famoso cuartelazo de febrero del año 13 ahí vemos un dibujo de los que hay en el castillo de Chapultepec hermosos en donde representa la marcha de la lealtad y el palacio nacional como estaba el día que se atacó para todo esto la llegada a Madero la fotografía de Aguer luego la llegada la gente que lo aclamaba ahí están enfrente de lo que ahora es Bellas Artes y seguimos con esto hubo quien defendió a Madero y al palacio nacional que fue el matamorense general Lauro Villar y el general Bernardo Reyes que quiso tomar palacio nacional pues fue muerto ahí en su intento de tomar palacio la cuestión es que Madero llega a palacio se le recibe como lo que era un gran presidente muy querido pero a los pocos tiene que nombrar a Victoriano Huerta porque Laura Villar estaba herido entonces a los pocos días este señor Victoriano Huerta que debía combatir a los que se supone que eran sus enemigos se alió con ellos y aprendieron a Madero para obligarlo a renunciar y Felipe Ángeles que estaba en Morelos lo fue a traer Madero pero no le dieron mando de tropas de tal forma que también lo pusieron preso con Madero y Pino Suárez de tal forma que Madero y Pino Suárez estuvieron presos ahí en Palacio Nacional estos dos personajes que habían sido electos ahí vemos a Madero con los dos embajadores el bueno y el malo el malo era el norteamericano y el bueno era el embajador cubano que era Mark Sterling la cuestión es que ahí en Palacio Nacional estuvo preso de ahí se llevan a Madero para llevarlo a la penitenciaría a Ángeles no se lo llevaron pero lo dejaron preso y entonces en el camino a la penitenciaría que era Lecumberri asesinan a Madero y luego salieron con que era un levantamiento que no sé qué no fue un vulgar asesinato en la siguiente vemos el año 2013 cuando se conmemoraron los 100 años del asesinato de Madero y Pino Suárez se erigieron estos monumentos ahí frente a Lecumberri y ahí pudimos tomar esas fotos y esta es la parte posterior de Lecumberri en donde está el monumento dedicado porque ahí fueron asesinados ese día pues se pusieron unos y ahí está la familia Madero en un en un exposición que se hizo el caso es que se le han hecho muchos homenajes a Madero ahí donde estuvo la fotografía de la guerra enfrente está este monumento ecuestre el de la derecha es el de Saltillo en Monterrey hay un bello monumento tenemos que recordar que Madero fue preso en Monterrey y entonces ahí está de fondo se ve la iglesia del Roble y en la otra es en Parral perdón en Parras de la Fuente Coahuila que se le hizo un homenaje también ahí estamos varios cronistas del noreste en la siguiente vemos que el ejército pues apoyó a Victoriano Huerta porque casi todos les dio ascensos y los convenció por las buenas o por las malas y el caso es que fue entonces que se viene la revolución más fuerte la revolución constitucionalista en donde don Venustiano Carranza con el plan de San Luis perdón el plan de Guadalupe se levantan armas y hace una una alianza con todos los generales norteños y es entonces que Villa cruza la frontera para también luchar en contra del ejército de Victoriano Huerta este es la hacienda de la Loma en donde fue creada la división del norte y fue nombrado el general Villa como comandante de esta división que tuvo tanto buena acción en la revolución del norte ahí vemos a don Venustiano cuando salió de Saltillo y a la derecha está la hacienda de Guadalupe que es donde se firmó el famoso plan de Guadalupe en la siguiente por favor el general Lucio Blanco que entonces era coronel lo comisionaron para que fuera jefe de las tropas en Nuevo León y Tamaulipas y en ese carácter fue que tomó varias poblaciones pero para él la más importante era Matamoros porque Matamoros tenía una aduana que producía mucho y ahí se podían importar armas y municiones y además el hospital civil lo convirtió en hospital militar estas son tomas de esa fecha cuando junio 4 que tomó la ciudad de Matamoros y también unos meses después hizo el primer reparto agrario no era un ejido era una colonia agrícola que él repartió en una hacienda que se llamó Los Borregos y era de Félix Díaz el caso es que la división del noreste que fue la que comandó Álvaro Obregón a Lucio Blanco lo castigaron por haberse atrevido a hacer ese reparto y lo mandaron a la división del noreste para ponerlo abajo de las órdenes de Obregón pero Lucio Blanco era un gran militar y se dio luz por sí mismo en el estado Sonora Sinaloa y hasta les tocó la toma de la ciudad el caso es que la división del norte tuvo grandes batallas fueron muchas las batallas que ganó la división del norte luego vino la toma de Ciudad Juárez de Chihuahua de Torreón y Lerdo y después aunque no era su distrito le dijeron que se fuera a tomar saltillo entonces tuvo que hacer una batalla importantísima la batalla de Paredón esta es la batalla de caballería más grande de la historia de México en donde bueno esto es San Pedro y las colonias que también después de Torreón tomaron San Pedro y las colonias y enseguida fue la batalla de Paredón cinco mil jinetes cubriendo quince kilómetros derrotaron completamente los enemigos tomaron saltillo y se la entrega Villa a Carranza en bandeja de plata la siguiente vemos que la división del norte hace la más grande batalla de la historia de México que es la batalla de Zacatecas después trataron de mediar las dificultades que había habido entre Villa y Carranza fue Álvaro Obregón a ver a Villa luego en el paso se retrataron ahí con los generales los militares estadounidenses Pershing inclusive ahí está Patton en la extrema derecha cuando era un joven y luego se da la rendición del ejército huertista en Teoloyucan se firma los tratados ahí está Álvaro Obregón y Lucio Blanco en la firma de los tratados de Teoloyucan y es así que logran entrar a la Ciudad de México bueno esta es parte de las las conferencias de Torreón y cuando Obregón fue a tratar de remediar la situación que había con Villa dos minutos sí concluyo las injusticias de Carranza fueron no haber reconocido a los villistas y a los zapatistas y bueno pues la convención de Aguascalientes se nombraron tres presidentes que fueron dos cuahuilenses Eulalio Gutiérrez y Roque González Garza y un general del centro entonces esta es la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México cuando pasan a Palacio Nacional ahí vemos con el presidente Eulalio Gutiérrez ahí está José Vasconcelos también la famosa fotografía en donde en la silla presidencial que Zapata decía que estaba embrujada porque los candidatos ofrecían mucho y cuando se sentían en ella se les olvidaba todo pero eso fue en 1914 el caso es que esta esta situación provocó una guerra entre los hermanos que habían logrado el triunfo contra Victoriano Huerta pero aquí lo dejamos porque siguen más compañeros que van a participar muchas gracias aprovechamos este espacio para saludar a quienes nos siguen por las redes Daniel Alcocer Nacho Villarreal José Guadalupe Hinojosa Cantú la doña Marisa Ramírez le manda un afectuoso saludo al doctor Félix Salmaraz y por supuesto a Ricardo Daniel Carlos Augusto Paredes Chávez Diana Alvarado Rodríguez Marta Angélica Yolanda García Andrea González Leonor Martínez y Daniel Cuevas así como Claudia Garza bueno para continuar este me permito introducir al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides cronista oficial de Monterrey que nos hará el favor de presentar a don Jorge H. Salazar Salazar de diálogos de historia adelante ingeniero con mucho gusto doctor Fías compañeros pues vamos a tratar de abreviar nuestras participaciones así que a don Jorge Salazar le va a tocar inaugurar esta etapa de rapidez es un personaje muy conocido en Nuevo León y además en otras partes del norte de México Jorge Heriberto Salazar Salazar nació en Allende en Nuevo León el día 16 de marzo del año 1939 tiene una gran cantidad de actividades que sería muy difícil y voy a obviar esa hoja pero me voy directo a algunas representaciones populares él fue alcalde de Allende Nuevo León fue diputado local fue registrador público de la propiedad y del comercio con cabecera en el séptimo distrito registral en Montemorelos Nuevo León subdirector de administración en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República Mexicana es el presidente de la de la correspondencia de la Sociedad Nuevo Leonesa Historia, Geografía y Estadística en Allende Nuevo León en esa misma organización de historiadores él es miembro de número también es miembro de la Asociación de Cronistas Municipales José P. Saldaña y es cronista honorario donde le otorgaron la medalla al mérito José P. Saldaña es miembro del Grupo Cultural Diálogos de Historia y sus obras pues abreviándola son Protagonistas de la Revolución Río de las Vidas La Herencia Cefardí en lo que ahora es Allende Mis Tiempos Mi Memoria así brevemente presentamos a Don Jorge Salazar Salazar adelante Don Jorge muchas gracias es un honor para mí que mi gran amigo Polo Espinosa haya hecho mi presentación para el año de 1910 Don Porfirio Díaz tenía casi o tenía 30 años de ser presidente pero el poder desgasta ya para esa fecha Don Porfirio contaba con 80 años de edad estaban próximas las elecciones donde Díaz participaría por enésima vez por la presidencia de la república por la edad Don Porfirio era muy importante el puesto de vicepresidente porque se pensaba a como sucedió que dudaría máximo 5 o 6 años el grupo científico encabezado por el ministro de Hacienda Limantur apoyaba al secretario de Gobernación Ramón Corral el ejército y gran parte del norte de la república apoyaban al gobernador de Nuevo León general Bernardo Reyes hay que hacer notar que los principales personajes que actuarían en la revolución mexicana en esa época eran partidarios del general Reyes como Francisco I. Madero y muchos más en Allende entre otros Cortino Garza Campos y Emilio Salazar pertenecían a las guardias reyistas inclinándose Don Porfirio por Ramón Corral por tal motivo hubo una gran decepción de los partidarios del general Reyes porque Don Bernardo se sujetó a los designios de Díaz quien lo mandó al extranjero para capacitarse militarmente en ese mismo año de 1910 se celebró con bombo y platillo el centenario de la independencia asistieron dignatarios de la mayor parte del mundo el embajador de Alemania comunica al gobierno de su país que en México no había ningún peligro de estallamiento armado nadie o casi nadie pronosticaba lo que estaba por suceder el inicio de la revolución mexicana en el año de 1905 principalmente en el norte del país se había provocado una crisis económica muy fuerte que pegó muy duro en las clases medias las clases altas habían prosperado mucho haciéndose los ricos más ricos y los pobres más pobres los porfirio en los últimos años había abierto las puertas a capitales europeos principalmente japoneses lo cual no fue bien visto por los Estados Unidos de Norteamérica estas y otras causas provocaron el estallamiento de la revolución mexicana en el año de 1910 estalló la revolución en Allende para acá pasó pasó casi desde partididad la lucha se dio principalmente en Chihuahua Durango Torreón Zacatecas y en algunas otras ciudades del sur del país en el año de 1913 siendo ya presidente de don Francisco y Madero el general victoriano Huerta y otros militares apoyados por el embajador norteamericano ya que su gobierno se encontraba molesto porque Madero había decretado un impuesto a las compañías petroleras que eran principalmente norteamericanas dieron un golpe de estado derrocando y asesinando al presidente Francisco y Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez el gobernador de Coahuila don Menustiano Carranza se levantó en armas contra el gobierno de su jugador Victoriano Huerta quien se había apoderado de la presidencia al asesinar a Madero y a Pino Suárez este movimiento armado llamado constitucionalista se generalizó en casi toda la república en Allende Fortino Garza Campos y el comandante de policía Rito Ronella se levantaron en armas al frente de un grupo de vecinos de esta población se van rumbo a Montemorelos donde tienen un primer combate con las fuerzas federales en ese encuentro muere Rómulo Garza Campos hermano de quien llegaría a ser coronel constitucionalista Fortino Garza Campos con motivo de que en ese encuentro salen victoriosos las fuerzas rebeldes y en venganza capturan a tres jóvenes en Allende Filiberto Garza Campos hermano menor del coronel Leocadio Cavazos y Guadalupe Rodríguez fusilando a los dos primeros en la cuesta de Garrapatas logrando escapar Guadalupe perdón uno de los primeros combates en este municipio entre federales y carrancistas fue en sección Buenavista de Allende Nuevo León resultando varias víctimas de ambos bandos el 30 de agosto de 1913 se llevó a cabo la primera partición de tierras a los campesinos por el general Lucio Blanco quien estaba al frente del regimiento Libres del Norte en la hacienda Los Borregos en el municipio de Matamoros Tamaulipas propiedad de Félix Díaz sobrino del general Porfirio Díaz en ese acto tomó parte el recesión nombrado mayor fortino Garzacampo existe una fotografía donde está el coronel Garzacampos ahí con Lucio Blanco al pasar fortino Garzacampos o el municipio de Bravo se integra a sus fuerzas el que llegaría a ser general de división Monifacio Salinas Real quien tenía en esa época 13 años de edad a principios del año de 1914 cortino Garzacampos ya con un numeroso contingente de aproximadamente 200 personas se fue a combatir fuera de nuestro estado tomando parte en numerosos combates llegando algunos a obtener grados de militares como mayores capitanes tenientes la mayoría de revolucionarios de Allende militaron bajo órdenes del coronel fortino Garzacampos muy pocos como es el caso del coronel Emeterio Guerra que aunque nació en Huelahuíces su familia eran originarios de Allende en la actualidad viven nietos y bisnietos de este coronel él era egresado del colegio militar y se adhirió a las fuerzas villistas en enero 11 de ese año 1914 en un combate que se suscitó en el centro de esta población al capitán primero del ejército constitucionalista Ritornelas las fuerzas federales lo arrastraron por lo que ahora es la calle Morelos desde el palacio hasta donde se encuentra actualmente el seguro social y ahí le dieron muerte el 12 de enero de 1914 el alcalde Librado Cavazos comunica al gobierno del estado que se recogió entre los vecinos la cantidad de mil seiscientos veinte pesos en calidad de préstamo para cubrir los haberes de la columna militar federal al mando del capitán Pomposo Cantú a los pocos días dentro de ese mismo mes de enero el capitán Pomposo Cantú devuelve al alcalde los mil seiscientos veinte pesos que había solicitado de préstamo con fecha veinticuatro de enero de ese mismo año el alcalde Librado Cavazos presenta su renuncia ante el gobernador del estado a través del secretario general de gobierno ya que una partida de rebeldes habían saqueado totalmente su comercio el cual estaba ubicado en el centro de esta población en contra esquina de la plaza principal teniendo que dedicarle tiempo completo para poder mantener a su familia que es numerosa cuando saquean el comercio de un librado un oficial de la partida de rebeldes quería fuerza que el joven Emilio Cavazos hijo de un librado abriera la caja fuerte y al no poderlo hacer ordenó que se fusilara pero al llegar un oficial de mayor rango canceló la injusta orden el dieciocho de febrero de ese mismo año se depositaron los archivos municipales en una casa particular previendo que podían sufrir daños por la inminente llegada de las partidas rebeldes y de los federales también a los alumnos de las escuelas se les siguió dando clases en casas particulares ya que los edificios eran ocupados constantemente por las tropas que llegaban de un bando a otro el 20 de febrero del ya citado año el regidor tercero la islao marroquín solicita su renuncia a dicho puesto con motivo de que cambiaría su homicidio a la ciudad de Monterrey por los numerosos trastornos ocasionados por las fuerzas rebeldes y federales en este pueblo el día 3 de marzo llegan individuos armados los cuales se enfrentan a las fuerzas federales en la loma de la santa cruz a la mediodía llegan al frente del palacio municipal alrededor de 80 personas de las fuerzas rebeldes trayendo dos federales presos y dos cadáveres de su propia partida a los cuales se les dio sepultura en el partión municipal dando fe al doctor Esteban S. Martínez El 19 de marzo se presentó ante las autoridades municipales el señor Pedro Guevara vecino de la sección Zaragoza manifestando que el día de ayer después de un enfrentamiento entre carrancistas y federales los federales le entregaron para su custodia dos carabinas Mauser con sus respectivas cartucheras para que en la primera oportunidad las autoridades con mucha discreción las hicieran llegar a las fuerzas federales ya que constantemente estaban llegando a este pueblo partidas rebeldes En mayo 26 de este mismo año en 2014 sabiendo la autoridad municipal que el jefe de armas de esta población el mayor fortino Garza Campos se dirigiría con su tropa a defender a la ciudad de Monterrey le solicita que dejen esta población un jefe y cuatro soldados montados y armados para que cuiden el orden de esta plaza dejando el mayor Garza Campos a Vidal Garza Campos y cuatro soldados siendo uno de ellos Guadalupe Rodríguez aquel que se había salvado de ser fusilado con Filiberto Garza Campos y de Ocadio Cabazo El 3 de julio del mismo año el alcalde José Salazar se dirige al gobernador del estado solicitándole una licencia por dos meses para atender asuntos particulares le fue negada argumentando que todavía no habían sido nombrados los miembros de los ayuntamientos del estado por el gobierno constitucionalista dicha licencia le fue otorgada el 11 de diciembre de ese mismo año el 30 de septiembre de ese año el alcalde José Salazar Lanís pidió autorización al supremo gobierno del estado para pagar de la tesorería municipal 48 pesos a una casa comercial de la localidad por 15 hectolitros de maíz que se les dieron a los caballos de la tropa que comandaban Gregorio Morales Sánchez Ismael Alardín y Jesús García la pastura para la caballada fue aportada por vecinos de la localidad el 12 de julio de 1915 el coronel constitucionalista licenciado diólogo de la garza nombra al ayuntamiento y a los funcionarios municipales de esta localidad el 23 de junio del año 1916 a petición del alcalde José Salazar el gobernador del estado autoriza la formación de la policía rural y jueces auxiliares de este municipio expidiéndoles salvoconducto para que puedan portar armas hasta aquí se narran los hechos que están documentados y en esa vida comentaré algunos de los acontecimientos que los conocí por pláticas de los mayores cuando las tropas vistas pasaron por Allende rumbo a Tampico el general Felipe Ángeles iba al frente de ellas hizo un descanso en las calles de Allende y Escobedo donde se encontraba un tronco de madera y algunos chamacos que andaban recogiendo casquillos entre ellos don Fernando Lozano que tendría entre 8 y 10 años se acercó al general y este lo cargó y lo sentó en sus piernas y le empezó a preguntar que en qué grado iba y varias cosas hecho que don Fernando recordaba con entusiasmo cabe mencionar que el general Gustavo Bazán originario de Motomorelos era uno de los artilleros de los que Ángeles más confiaba en la época de don Porfirio Díaz casi no existía en las clases medias con excepción de algunos comerciantes y agricultores lo que existía era una clase muy poderosa y una de muy bajos ingresos al triunfar el movimiento armado de la Universidad de México salieron profesionistas que fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad en los órganos de gobierno la revolución mexicana trajo muchos beneficios en su momento en la clase media pudo estudiar en la universidad se instituyeron muchos órganos del gobierno como el Banco Nacional de México en fin muchos 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 beneficios es por eso que todos los ayuntenses que participaron en este movimiento armado merecen nuestro reconocimiento muchas gracias 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 don Jorge por su participación para continuar le pedimos al ingeniero Gregorio Farías Longoria de Diálogos de Historia que nos haga el favor de presentar al licenciado Héctor S. Maldonado Pérez adelante ingeniero muchas gracias médico me voy a permitir presentar un currículo muy resumido del del maestro Héctor Maldonado Pérez él nació en la ciudad de Anáhuac Nuevo León en el año de 1938 a los 11 años migró a la ciudad de a la ciudad de Monterrey para continuar sus estudios estudió su licenciatura en la facultad de derecho de lo que era la U de Nuevo León hoy Universidad Autónoma de Nuevo León de 1956 a 1961 tocándole primero estar en lo que se llamó La Casona de Diego de Montemayor y después en Ciudad Universitaria es profesor de la materia de derecho laboral en la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue fundador de la maestría en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la facultad de Derecho en el año de 1980 fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desde el año 1982 hasta el año de 1991 ha sido secretario estatal del trabajo y asesor en legislación laboral de diferentes gobiernos estatales es miembro de la sociedad neolonesa de historia geografía y estadística también es miembro del grupo cultural diálogos de historia al que hoy representa actualmente es integrante de la junta de gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León que es el órgano que se encarga de nombrar al rector y a los directores de las escuelas nos presenta en su tema que he referido a su especialidad la revolución mexicana y el derecho del trabajo adelante maestro Maldonado Pérez muchas gracias señor ingeniero agradezco la presentación de el ingeniero Gregorio Farías un extraordinario universitario y uno de los mejores rectores que ha tenido nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León es un honor para mí que nos acompañe ingeniero muchas gracias presentamos un artículo especial que es el más hermoso de nuestro trabajo pues así como Francia después de su revolución ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre así la revolución mexicana tendrá el orgullo de demostrar al mundo que es la primera constitución en consagrar los derechos obreros estas palabras fueron expuestas por el diputado constituyente Alfonso Cravioto en las discusiones de nuestra constitución nuestra derecho mexicano del trabajo en su nacimiento y en su desarrollo luchó por una legislación contra una legislación civil que regulaba esta actividad humana hay una larga historia que registra los esfuerzos que hicieron los trabajadores para vencer una desigual posición en la relación laboral con el sector empleador antes del siglo veinte existía la ley de las indias que en algo se ocuparon de las jornadas de trabajo y de los salarios pero con muy poca aplicación y muy poca vigencia al conquistar México su independencia se dictó la primera constitución en mil ochocientos veinticuatro pero esta este documento tan importante que ha tenido México sin embargo no contenía ninguna disposición relacionada con el derecho de trabajo a pesar de que poquito antes de su promulgación Morelos presentó ante el congreso de Anáhuac en mil ochocientos trece los sentimientos de la nación y en este documento importante establecía que como la buena ley es superior a todo hombre a los a las que dicten nuestro congreso deben de ser tales que obliguen a la constancia y patrimonio moderando la opulencia y la indigencia y de tal tuerte se aumente la jornada del pobre que mejore sus costumbres aleje la ignorancia la rapiña el hurto este hermoso pensamiento sin embargo no fue tomado en cuenta en la constitución de mil ochocientos veinticuatro que ocurrió más tarde bueno pues aparece una nueva constitución todo esto antes de que terminar antes de que terminara el siglo diecinueve esta constitución de mil ochocientos cincuenta y siete poco refiere al derecho del trabajo sin embargo hay cosas importantes en su cuerpo el ingromante Ignacio Ramírez e Ignacio Vallarta tocaron los puntos del derecho laboral el salario justo y las utilidades pero sus voces no fueron escuchadas sin embargo el artículo cuatro de esta constitución trató el tema de la libertad de trabajo y el artículo quinto se ocupó de que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo personal sin la justa remuneración esto ocurrió antes de que se iniciara el siglo veinte cuál era la situación que privaba en México al iniciarse este siglo pasado pues al inicio del siglo veinte no existía una legislación laboral pero se inició una lucha para su nacimiento y para que las relaciones laborales tuvieran una mejor armonía y un mejor trato gobernaba el país don porfirio días en su última década había un distanciamiento con los trabajadores lo que ocasionó el nacimiento de algunos movimientos y el despertar de conciencia de algunos estados de la república y dictaron las primeras leyes de aplicación en el ámbito laboral con gran influencia del partido liberal encabezado por los hermanos Flores Magón en esta primera década del siglo veinte se dictaron algunas legislaciones que a continuación voy a mencionar y se registraron algunos acontecimientos sociales y movimientos laborales que posteriormente trascendieron e influyeron en la revolución mexicana en lo que respecta a las leyes dictadas antes del inicio de la revolución que les podemos llamar leyes preconstitucionales vamos a mencionar las que se dictaron en algunos estados pero que no tenían carácter de una legislación de aplicación nacional sin embargo el treinta de abril de mil novecientos cuatro en el estado de méxico siendo gobernador jose vicente villada se dictó una ley mediante la cual se reconocía la responsabilidad de los patrones en los riesgos profesionales de los trabajadores esta ley bueno pues establecía algunas obligaciones especiales para los patrones y obligaba al pago de salarios hasta tres meses en caso de incapacidad por su parte en nuestro estado siendo gobernador Bernardo Reyes se registró un gran avance industrial y se proliferaron en las empresas muchos accidentes de trabajo en esas condiciones el 6 de noviembre de 1906 se dictó una ley que reglamentó los accidentes laborales definiendo que era un accidente y estableciendo también responsabilidades para el sector patronal esta ley a decir del maestro Mario de la Cueva tuvo gran influencia en la ley francesa de 1898 y abandonó la teoría de la responsabilidad que privaba en los riesgos laborales y pasó a la teoría del riesgo profesional de tal manera que se responsabilizara a los patrones por el solo hecho de emplear trabajadores y bueno se establecieron el pago de salarios en caso de incapacidades y lamentablemente se tenía que acudir a los a los tribunales civiles cuando esta ley no se cumplía porque no existían autoridades laborales el contenido de estas dos leyes de la de Bernardo Reyes y la de Vicente Villada tienen un gran mérito porque posteriormente de ahí se extrajo el contenido que apareció en el artículo 123 funcional en donde se responsabilizó a los patrones de los riesgos laborales y se los obligó a tomar previsiones para cuidar la vida y la salud de los trabajadores también en nuestro estado en el año de 1908 se dictó una pequeña ley sobre jornadas de trabajo que acontecimientos acudieron a parte de estos intentos estas legislaciones primarias que se dieron y que son la punta de inicio del desarrollo del derecho laboral pues pasaron algunos acontecimientos sociales y laborales se ha dicho sin embargo que que los obreros fueron impulsados básicamente en sus acciones de reivindicación por el movimiento mexicano que iniciaron los hermanos Flores Magón y que a través de sus publicaciones lograron una comunicación en diversos periódicos especiales y crearon una conciencia de unión y de defensa de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos actuaron antes de la revolución en la revolución y después de la revolución pero además de esto pues se dieron algunos movimientos obreros muy conocidos por todos nosotros que reflejaban la inquietud y el malestar de los trabajadores que fueron también inspiración de la consolidación posterior de algunos de los derechos más importantes de los trabajadores estos dos acontecimientos fueron la huelga de Cananea que se dio el 31 de mayo de 1906 y posteriormente la huelga de Río Blanco en en todo en estos dos fenómenos sociales aparecen los reclamos de la clase trabajadora de las injusticias que padecían en el primero de ellos en la huelga de Cananea pues la discriminación de los trabajadores mexicanos el el pago superior para el trabajador extranjero la falta de posibilidades de hacer escalafones y las altas jornadas laborales que que sufrían algún en algún momento que se dio a conocer en una de las minas una modificación a las condiciones laborales con el mismo pago y con más cargas de salario se juntó con todas las malestias que ya existían y se provocó esta esta huelga que terminó con grandes hechos sangrientos con una responsabilidad del estado en donde se encontraban ellos un apoyo del presidente Porfirio Díaz y finalmente la intervención del ejército extranjero pasado este movimiento hay un una proclama del partido liberal mexicano este incluyó influyó para que el partido liberal mexicano publicara el primero de julio de 1906 una proclama exigiendo cuestiones políticas y también de carácter laboral especialmente contenía un capítulo que se llamaba del capital y del trabajo con referencia a la necesidad de fijar salarios mínimos a la reglamentación del trabajo doméstico a la prohibición del empleo de los niños y del mantenimiento de condiciones laborales adecuadas y el pago de indemnizaciones por riesgos laborales después de ello pues aparece la huelga de río blanco en el año en el año siguiente y pues este movimiento laboral es un poco diferente al de cananea porque cananea fue en una sola empresa aunque con muchos locales muchos minerales sus bodegas y sus maderías pero en el caso de río blanco era en toda una industria que se desarrollaba en en los estados vecinos a a Veracruz se dio este movimiento y finalmente pues también con resultados sangrientos en donde pues los bajos salarios los malos tratos a los trabajadores las limitaciones a sus libertades etcétera establecieron pues un clima de inconformidad y al organizarse los trabajadores en esas regiones pues también lo hicieron los patrones y dictaron un reglamento que iba contra la dignidad y contra la libertad de los trabajadores ese reglamento que les prohibía visitas en sus casas que les prohibía publicaciones que que le limitaba a en las en las tiendas de raya etcétera pues ocasionó una inconformidad con los trabajadores y en un momento dado se provocó la huelga esta huelga estalló en en 30 empresas y en un momento dado con la intervención por allí de algún religioso pues se provocó la intervención del presidente Porfirio Díaz y este en un momento dado dictó un laudo que bajo una inconformidad a los trabajadores porque mantuvo la obligación de que se respetara el reglamento ordenó que se reanudaran las labores y prohibió el derecho de huelga eso ocasionó inconformidades y también vos deriva en un hecho sangriento donde se queman algunas instalaciones hay muertos y finalmente bueno pues es una de las referencias históricas de el derecho laboral mexicano frente a eso pues la revolución mexicana tenía en su apoyo y en su desarrollo grandes grandes planes estos planes con los que se inició la revolución y finalmente se consumó pues fueron factores determinantes de que este movimiento armado tuviera éxito ¿cuáles fueron estos documentos importantes? pues ya vimos que el plan el plan de San Luis el plan de Guadalupe y el plan de Ayala pero dos minutos licenciado perdón dos minutos sí pero pues de ninguna manera este se referían a las cuestiones laborales ¿qué pasó? bueno pues entonces aprovechando la primera que la primera parte de la revolución mexicana había triunfado pues todos los estados decíamos dictaron leyes importantísimas que en un momento dado fueron recogidas por la constitución en el estado de San Luis Potosí en el estado de Aguascalientes en el estado de Veracruz en el estado de Coahuila en Jalisco se dictaron leyes en donde se establecía el reconocimiento a una jornada máxima la necesidad de llegar salarios mínimos y el reconocimiento de autoridades la abolición de las tiendas de raya el pago en efectivo de los salarios etcétera y eso eso bueno pues todo eso en última estancia fue recogido cuando la revolución habiendo triunfado dictó nuestra constitución del 1917 pero es muy importante señalar que antes de que se promulgara la constitución en 1917 en el año de 1916 hubo una gran huelga la huelga más importante que ha tenido México una huelga general que ocasionó también grandes disturbios y que determinó la prisión de los dirigentes porque por tres días estuvo paralizada el distrito federal y entre otras instalaciones las fábricas de municiones y eso pues disgustó a a Venustiano Carranza y determinó que eso era la traición a la patria y ordenó pues dictar una ley en donde consideraba que las huelgas eran un delito después de eso bueno pues él convoca a la a la constitución a a todos los a todos los estados hay un grupo de de legisladores de Nuevo León que participaron entre entre otros Manuel Amaya Ramón Gómez Reinaldo Garza Agustín Garza Lutarco González José Lorenzo Sepúlveda Nicéforo Zambrano etcétera y que hizo la constitución como triunfo de la revolución bueno pues recogió todas las inquietudes que se se daban en en el México pre preconstitucional y todas las avances que tenían las leyes por lo cual nosotros consideramos que la constitución en su artículo 123 es producto del triunfo de la revolución porque ahí en nuestra constitución tenemos limitación de la jornada descansa semanal establecimiento de salarios mínimos eliminación de las tiendas de raya reconocimiento del derecho de huelga de sindicalización protección a los menores a las mujeres y renunciabilidad a los derechos responsabilidad patronal en los riesgos laborales estabilidad estableciendo indemnizaciones declaración de que las deudas en un transitorio de la constitución dictada en el 17 que casi nadie comenta decía todas las deudas que los trabajadores mexicanos tengan con sus patrones al entrar en vigor este decreto quedan eliminadas de tal suerte que se crearon las juntas de conciliación y la obligación patronal de colaborar en cosas sociales como la seguridad social y el reconocimiento o la solución al problema habitacional de los trabajadores esto podemos concluir que la revolución mexicana fue la creadora del derecho laboral a través de la constitución que culminó con el triunfo de la revolución en el año de 1917 muchas gracias licenciado doctor se ha maldonado muy muy puntual y y pues nos da ahora sí que en la estructura social de de nuestro país verdad muchas gracias bueno para concluir este primer día nos acompaña licenciado César Lucio Coronado Hinojosa de diálogos de historia perteneciente también a la sociedad nuevo leonesa de historia geografía y estadística con el tema las herencias de la revolución entonces adelante licenciado César Lucio muchas gracias por acompañarnos pues muy buenas noches con mucho gusto y muy honrado por esta oportunidad de dialogar en este grupo de intelectuales y de historiadores y de mexicanos ¿cuáles son lo que yo considero herencias de la revolución? voy a enumerarlos enunciativamente que no limitativamente acero agricultura bancos caminos derecho agrario derecho del trabajo educación electricidad ferrocarriles ganadería hierro industria irrigación minería petróleo salud esto como un mero enunciado ¿y qué es una revolución? la revolución es un movimiento social que realizan los pueblos para cambiar de gobiernos de procedimientos y de sistemas la revolución francesa no fue causada por la arrebatadora palabra de Mirabó o el audacio incontrable de Danton fue causada por una corte tenaz y corrompida que se negaba a implantar toda reforma cuadro igual o similar sucedía en México porque nosotros teníamos las mismas condiciones o quizás las peores condiciones que el 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 este resto del mundo y el antecedente inmediato de la revolución que yo encuentro es el excelente libro de Andrés Molina Enríquez llamado el los 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 grandes problemas nacionales Molina Enríquez señaló todo esto y luego participó activamente con junto con el general Mújica con Pastor Rojada con Macías con todos los ilustres diputados en la redacción de la constitución de 1917 que Carranza eh mandó a hacer mandaba hacer un estudio de la cincuenta y siete y terminamos con una nueva constitución en 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 la redacción de los artículos veintisiete y ciento veintitrés que para mí son la base y el fundamento de toda de un de todo un movimiento social eh en la veintisiete la tierra el subsuelo la la posición tanto del el el terreno como lo que se encuentra en el subsuelo y el ciento veintitrés con todos los derechos agrarios que ya los se alaba el liceo maldonado en una en una buena en una buena forma y eh que cuál creo yo que fue el mayor logro de la revolución mexicana cambió un espíritu cambió el espíritu de un país que estaba acostumbrado a fuerza o con violencia a no tener libertades cambió un espíritu eh de procedimiento de sistema sí sí fue un movimiento violento sí hubo sangre sí hubo dolor sí hubo pena porque no hay eh nacimiento sin dolor y eh la nuestra así fue sin embargo eh las estructuradores del sistema burocrático nacional que para mí lo fueron este eh 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 Obregón y y y y y calles eh al tener sus diferencias con Carranza más por condiciones personales que por condiciones de fondo te estructuraron a través de una unidad nacional eh a través de la burocracia a través de eh un sector militar que luego después ya no participó pero logró dos cosas la revolución mexicana era para para darle derechos y libertades a la clase laboral mexicana y para darle derechos al a la clase campesina fue una revolución de la tierra se peleaba por la posesión de la tierra sí yo siempre lo he dicho y no cansaré de repetirme no voy a perder la fe en la iglesia católica porque un cura o un obispo son malos las instituciones son buenas los los hombres que las operas han sido y han resultado eh eh malos eh yo creo que una de las cosas que que más debemos de de señalar en cuanto a la a la revolución son la educación vas con celos la espada la espada y la puma la espada obregón el invencible obregón y la pluma de las concelos idearon un sistema educativo sobre todo en las escuelas rurales el sistema rural de educación fue el inicio de toda una revolución educativa que todavía nosotros yo por ejemplo soy egresado de escuela pública como la universidad de Nuevo León la segunda universidad más grande y mejor del del país yo creo que en el una de las cosas que también despertó mucho la revolución y que yo me he encantado de de enfatizar y que eh es es un producto típicamente nacional es la revolución cultural que provocó en la pintura Clemente José Clemente Orozco Siqueiros y Diego Rivera en las paredes de la escuela nacional preparatoria en el palacio nacional en tantas partes en en las paredes en aquella aquella pintura donde el Alameda que estaba en el Hotel del Prado que pudo salvarse eh daban daban hablaban de la historia de México protestaban con pintura sus pinceles quizás no eran carabinas pero eran fuego que abría las mentes que abría el pensamiento que abría el pensar en en la música Carrillo con el el sonido cinco eh eh Moncayo Chávez y por qué no Frida Kahlo que también para justificar la presencia de la mujer en la revolución mexicana independientemente de la participación de las soldaderas y de tantas mujeres que también agarraron las armas yo siempre he sido un creyente de la revolución mexicana eh para mí la revolución mexicana empieza en 1910 y termina en 1940 eh al al final de la presidencia de Lázaro Cárdenas con el el general que lo sucedió en esos 30 años muchos de nosotros nos formamos en ese ambiente revolucionario en ese ambiente de cambio en ese ambiente de consolidación nosotros tenemos aquí en Monterrey una avanzada muy grande de todas estas situaciones don Eugenio Barzazada justo es decirlo honradamente él departió casas en la colonia Cuauhtémoc en la en la en la en la en la clínica antes que desaparecieran las situaciones del 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 seguro social y del inforadil las instituciones provenientes de la revolución prevalecen porque fueron hechas con sangre sudor y lágrimas del pueblo mexicano yo creo y siento que en la por ejemplo en la 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 de Antonio Caso en el pensamiento mexicano creo que México debe de estar yo siempre he dicho que a lo mejor es un poco no muy fundamentada pero sí quiero decirlo si no había habido revolución este México no hubiera sido posible si se hizo posible varias clases sociales la clase obrera la clase campesina la la clase media que nosotros todos estuvimos ahí en de clase medieros como luego se nos dice y la clase industrial los industriales mexicanos que gracias a la paz social que gracias a los apoyos económicos de los bancos de crédito de financiera como nacional financiera como todos los bancos de préstamos han sido posibles y han creado riqueza han creado trabajo pero sobre todo han creado un hombre para México yo creo y siento que la revolución mexicana puede haber terminado en el año de 1940 pero no se ha ido permanece en muchos de nosotros que a toda honra nos decimos revolucionarios pero de pensamiento de acción de reclamo pero sobre todo de reconocimiento a quienes dieron nada más la vida por eso si hay defectos si hubo deshonestidades es la condición humana pero en general como país hemos avanzado somos de los 20 primeros estamos en puntos muy importantes en el mundo vamos a honrar a la revolución haciendo y diciendo que sí que tuvimos un movimiento violento que tuvimos un movimiento que movilizó conciencias que movilizó pensamientos que movilizó muchas cosas que nacionalizó petróleos que nacionalizó ferrocarriles que se hicieron muchas cosas muchas a base de la inspiración en una patria que todavía es una gran patria que nos cobija a todos y que me enorgullezco de haber pertenido a esa generación que vivió momentos importantes en esos 30 años y que después ya son otras cosas que el consolidador el que consolidó la revolución fue el general Cárdenas Cárdenas es un líder Cárdenas es un sistematizador y vulgarizador Cárdenas hizo posible que la revolución se consolidara Cárdenas dijo hasta aquí hasta aquí llegamos y nos consolidamos la obra de Cárdenas persiste hay muchas muchas en economía en educación dos minutos licenciado el politécnico nacional tantas cosas y creo yo que de Madero a Lázaro Cárdenas hay un puente que comunica que es la nación la pasión y el servicio a México y el querer a nuestra parte muchas gracias gracias por su participación cedemos el micrófono al ingeniero Leopoldo Espinosa para el cierre de este primer día gracias bueno pues muy satisfecho por las participaciones de todos los compañeros realmente se han hecho aportaciones muy importantes que afortunadamente las tenemos grabadas y de aquí se derivará un documento igual que el simposio anterior que hicimos acerca de la conmemoración del 145 aniversario de la invasión norteamericana a México entonces vamos a hacerlo propio en esta ocasión los invitamos agradecemos al público su presencia felicitamos a todos los que participaron y los invitamos al público en general a que nos sigan el día de mañana a las 6 de la tarde una vez más que es el mero día de la conmemoración de la revolución el 20 de diciembre para que escuchemos la segunda parte que es la última y que realmente vale la pena muchas gracias y buenas noches a las 6 de la tarde Gracias.